¿Qué es la queja que interponemos en el Parlamento Europeo? Entonces, claro, esa es la pregunta que primero se hicieron ayer los europarlamentarios, el por qué, ¿no? Y yo creo que la refleja muy bien Fernando Lázaro en el titular de la portada hoy del Mundo, en donde habla sobre si fue por falta de voluntad política o falta de voluntad judicial. La cuestión es que cuando se inicia esta queja es precisamente porque después de un auto de procesamiento en el año 2015 por delitos de lesa humanidad contra los jefes de ETA, vemos que la Audiencia Nacional lo frena absolutamente todo en cuanto el juez cambia de destino, que era Juan Pablo González, que también habló ayer precisamente en el Parlamento Europeo. Frena todo y la causa de lesa humanidad lleva en hibernación seis años. ¿Qué ocurre? Pues que, lógicamente, tenemos que utilizar otro tipo de resortes, en este caso el Comité de Peticiones, para intentar que a través de un informe del Parlamento Europeo se impulsen otro tipo de autorías contra los jefes de ETA o contra, digamos, otro tipo de coautorías que no se han investigado en la Audiencia Nacional y que incluso se han aplicado a otro tipo de delitos, también con estructuras jerarquizadas, como son partidos políticos, por ejemplo, para condenar a Jaume Matas sin haber dado ninguna orden. Pero como Jaume Matas estaba en la cúspide de una pirámide, el Tribunal Supremo dijo que él podía haber evitado el delito. Esto se aplica a la política, pero no al terrorismo de ETA. Y esa es la clave. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente. ¡Gracias!